Asomarse a los abismos da cierto vértigo. En la novela tenemos muchos abismos. El mayor abismo de todos es el que se instala entre los miembros de esa familia. Que la niña creía que era su familia y que estaba perfectamente. A través de la mirada de una niña, la novela de Pilar Quintana nos asoma a abismos como las desigualdades de género. Mi mamá me contó que cuando le dijo a mi abuelo que quería ir a la universidad, a él se le brotaron las venas de la garganta. Y con su voz más gruesa, le dijo que lo que hacían las señoritas decentes era casarse. Y que cuál universidad, ni derecho, ni que ocho cuartos. Me permitía, digamos a través de la novela, poner en escena eso que fue mi abuelo y que fueron muchos hombres de su época y que le pasó a mi mamá y que le pasó a muchas. Y era que su destino no lo decidían ellas, sino que lo decidía el patriarcado. Nadie se ha hecho rico. Con Colombia como escenario... Tenemos unas brechas sociales insalvables que funcionan como aviso. Le están dando plomo a la gente. La autora condena la represión del gobierno en las revueltas sociales. En Colombia se están violando los derechos humanos y no se le está permitiendo el ejercicio democrático de la protesta a la población. Ha habido 47 personas asesinadas. Está matando a la gente. Escribió la obra que le ha valido el premio alfaguara de novela en plena pandemia. A mí me servía irme a la novela porque me iba a un mundo que tenía sus propios dramas, pero donde no estábamos contando las camas de UCI. No se estaba muriendo la gente. Para amortiguar el precipitarnos a la cruda realidad, Pilar Quintana nos invita a adentrarnos en los abismos.